En el marco de la investigación por la denuncia presentada por el Frente Amplio sobre el contrato firmado entre el Poder Ejecutivo y la empresa belga Caturnací, la semana próxima declararán varias personas ante Fiscalía. La denuncia contra las autoridades del gobierno es debido a que la empresa belga se quedará con la concesión de la terminal especializada de contenedores hasta el año 2081. El senador frenteamplista Mario Vergara firmó días pasados, luego de comparecer ante la Fiscalía que se entrega un monopolio por 60 años de manera inconstitucional, ilegal, inconveniente, además violando las normas y los procedimientos. La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos comenzó una nueva etapa de citaciones. En este caso, el martes 10 de mayo lo harán Martín González, gerente general de Montecón, Liliana Peirano, secretaria general de la Administración Nacional de Puertos de la anterior administración y Mario Dandraya, gerente general de Operaciones y Servicios de la ANP. Todos ellos lo harán en calidad de testigos. Recordemos que en la etapa anterior declararon como testigos el gerente general de Caturnací y el de Relaciones Internacionales.